Hola, hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Una vez más estamos aquí en Casino Dreams y les comentamos los panoramas de todo el fin de semana y de todo lo que está en el mes de julio, porque así es, nosotros como Casino Dreams, hoy hay que tenemos la responsabilidad de traer toda la entretención para todos ustedes. Comenzamos este fin de semana, el sábado 1 de julio, junto a Rodrigo González, el triunfador del Festival de Viña en el año 2016, va a estar acá con todo el humor en el bar Lucky Seven. Continuamos después la segunda semana del mes junto a Organización X, el grupo trasandino se presenta con sus grandes temas, borrachito, mozo y muchos más que van a estar durante una hora aproximadamente cantando en el bar Lucky Seven también. Después sigue la cumbia, todo el ritmo junto a Leo Raid, con los grandes éxitos tanto como solista y todos los éxitos de la noche. Así es, todos estos shows son gratis con la entrada a Casino, así que eso es súper importante desde las 22 horas en el bar Lucky Seven. Continuamos a mediados ya del mes, viernes 14, junto a Luis Pedraza. Luis Pedraza, el chico que estuvo en Rojo Fama Contra Fama y también los encanta a todos en el programa The Voice, va a estar aquí en el bar Lucky Seven. El mismo fin de semana, Joaquín Méndez, el chico real y te devolvería con tu ex, actualmente panelista de mucho gusto. Va a estar con todo el humor, va a estar con toda su simpatía, haciendo concursos, bailes y muchas sorpresas para todas las chiquillas que lo quieran venir a ver. La invitación está hecha. Continuamos con la cartelera porque el próximo fin de semana se toma el humor por completo Casino Dreams. El viernes 21 estará el Patagón, el Rolo. Así es, con todo el humor desde Coliseo Romano, con los grandes éxitos, él nos va a traer lo mejor de su rutina, especialmente hecho para Coyhaique. Y el día sábado, por qué no decirlo, compre sus entradas antes que se agoten, porque el rey de chiste corto se va a presentar desde las 21 horas en el centro de eventos. Las entradas están desde los 5 mil pesos. Álvaro Salas, con sus 40 años de humor, bueno y sano. Continuamos después con mucha música porque Suite, la banda Suite de Los Ángeles, se presenta en Casino Dreams el viernes y el sábado. El viernes con un especial 60, 70 y 80, con un especial que tiene por nombre La Radio Suite, donde nos van a explicar mucha de la historia, por qué se escribieron las canciones, comentando un poco de lo que son las bandas y cantándolas, obviamente como lo hacen ellos de la manera tan espectacular. Y el día sábado 29, la banda Suite se presenta con todos sus grandes temas, los grandes éxitos de los 80, 90 y actuales también. Así que los invitamos, los grandes panoramas se viven en Casino Dreams. Recuerden, todos gratis con la entrada de Casinos Menó Álvaro Salas, que está desde los 5 mil pesos. Nos vemos en Dreams, porque aquí todo es juego y diversión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!